... Investigadores del Instituto Mixto Universitario, Deporte y Salud de Granada... ...estudian cómo afecta el peso de las mochilas de los escolares... ...a su locomoción y a su espalda... ...con los datos que ya poseen... ...el peso medio de la mochila representa un 15,4% de su peso corporal... ...cuando las recomendaciones están entre el 10 y el 15%. Esto le supone una molestia que representan los niños... ...en los cuestionarios que le hacemos, en los hombros... ...en la parte dorsal y lumbar de la columna. El 60% de los estudiantes evaluados... ...llevan una mochila más pesada de lo recomendado... ...llegando a encontrar un caso en el que la mochila representaba... ...el 33% del peso corporal del niño. Le colocamos unos marcadores epidérmicos... ...que son los que capturan las cámaras... ...para tener su movimiento en tres dimensiones... ...y con ello calculamos ángulos, fuerzas que realizan sobre el suelo... Más de la mitad de los niños prefieren usar el carrito... ...para el transporte del material escolar. El tener ruedas vemos que la locomoción es mucho más similar... ...a su locomoción natural... ...pero el problema es que hay un giro de tronco... ...y lo que queremos ver es cómo eso afecta... ...a la activación de los músculos de esa zona. Hasta ahora el 50% de los escolares analizados... ...padece dolores de espalda habituales o muy habituales... ...al final del estudio los investigadores... ...habrán recogido los movimientos de 500 escolares. Aquí dejamos unas recomendaciones... ...sobre cómo debe ser su mochila escolar. Los dos con mochila, a la espalda, a los dos hombros... ...ayuda a los niños a controlar el peso y la espalda. El objetivo último es la elaboración de una guía de buenas prácticas... ...ya que el exceso de peso podría provocar sobrecargas articulares... ...contracturas musculares y el mantenimiento de una mala postura. ¡Gracias! ¡Gracias!